Miguel de Libes La Mortaja Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar 6 Al concluir el ruido y reanudarse el monótono rumor de la central, viñó un ojo Este va a ser un buen año de codornices, dijo ¿Sentiste con qué impaciencia llama la tía? El niño sintió sin palabras y volvió los ojos al cadáver de su padre Pero el pernales no se dio por aludido ¿Dónde está el traje y los zapatos que me vas a regalar? Preguntó El senderines le llevó al armario Mira, dijo El hombre palpaba la superficie de la tela con sensual delectación Vaya si es un terno de una vez Dijo Listado y color chocolate, como a mí me gustan Con el puesto no me va a conocer ni mi madre Sonreía Agregó La Paula allá arriba se va a quedar de una pieza cuando me vea Es estirada como una marquesa, hijo Yo la digo Paula, muchacha, ¿dónde te pondremos? Que no te cague la mosca Y ella se enfada El pernales Se descalzó la vieja sandalia E introdujo su pie descalzo En uno de los zapatos Me bailan, hijo Tú puedes comprobarlo Sus facciones, bajo la barba Adoptaron una actitud Entre preocupada y perpleja ¿Qué podemos hacer? El niño reflexionó un momento Ahí tiene que haber unos calcetines de listas amarillas Dijo al cabo Con ellos puestos te vendrán los zapatos más justos Probaremos Dijo el viejo Sacó los calcetines de listas amarillas del fondo de un cajón Y se vistió uno En la punta se le formaba una bolsa vacía Me están que ni pintados, hijo Sonreía Se alzó el zapato Y se lo abrochó Luego estiró la pierna Y se contempló con una pícara expresión de complacencia Parecía una estatua con un pedestal desproporcionado ¿Crees tú que Paula querrá bailar conmigo ahora, hijo? A sus espaldas Trino esperaba pacientemente Resignadamente Que cubriera su desnudez A el senderines empezaba a pesarle el sueño sobre las cejas Se esforzaba en mantener los ojos abiertos Y, a cada intento Experimentaba la sensación de que los globos oculares Se dilataban y oprimían Irresistiblemente Los huecos de sus cuencas La inmovilidad de Trino El zumbido de la central La voz del Pernales El golpeteo de la codorniz Eran incitaciones casi invencibles Al sueño Mas él sabía que era preciso conservarse despierto Ni siquiera hasta que el cuerpo de su padre Estuviera vestido El Pernales se había calzado el otro pie Y se movía ahora con el equilibrio inestable De quien por primera vez Calza Zuecos De vez en cuando La confortabilidad inusitada de sus extremidades Tiraba de sus pupilas Y él, entonces Cedía Bajaba los ojos Y se recreaba en el milagro Con un asomo de vanidosa complacencia Advirtió súbitamente la impaciencia del pequeño Se rascó la cabeza y dijo Vaya A trabajar No me distraigas, hijo Se aproximó al cadáver Reintrodujo las dos manos bajo la cintura Advirtió Estate atento Y tira del pantalón hacia arriba Cuando yo le levante No lo logró hasta el tercer intento El sudor le chorreaba por las sienes Luego Cuando abotonaba el pantalón Dijo como para sí Es la primera vez que hago esto con otro hombre El senderines sonrió hondo Oyó la voz del Pernales No querrás que le pongamos la camisa nueva, verdad, hijo Digo yo que de esa camisa Se sacan dos pa' ti Y aún te sobra tela pa' remendarla Regresó del armario con la camisa que Trino reservaba Para los domingos Agregó confidencialmente Por más que si te descuidas Te cuesta más eso que si te las haces nuevas Superpuso la camisa a sus harapos Y miró de frente al niño Le guiñó un ojo y sonrió ¿Eh? ¿Qué tal? El niño quería dormir Pero no quería quedarse solo con el muerto Añadió el Pernales ¿Salgo yo a la calle con esta camisa? Y la gente se piensa que soy un ladrón Sin embargo me arriesgaría con gusto Si supiera que la Paula va a aceptar un baile conmigo Por razón de esta camisa Y yo digo ¿Para qué vas a malgastar en un muerto La ropa nueva Cuando hay un vivo que la puede aprovechar? Para ti, dijo el niño A quien la noche pesaba ya demasiado sobre las cejas Bueno hijo yo no te digo que no Porque este saco de poco te puede servir a ti Si no es para sacarle el lustre a los zapatos Depositó la camisa flamante sobre una silla Tomó la vieja y sudada De la que Trino acababa de despojarse Introdujo su brazo bajo los sobacos del cadáver Y le incorporó ¿Así? Métele el brazo por esa manga Y suís La falta de sensibilidad de los miembros de Trino Exasperaba al niño Él esperaba algo Que no se produjo No ha dicho nada Dijo al concluir la operación Con cierto desencanto El Pernales volvió a él Sus ojos asombrados ¿Quién? El padre Que querría que dijese La obvi dice que los muertos hablan Y a veces hablan Los gatos que están junto a los muertos Oh ya Dijo el Pernales Cuando concluyó de vestir al muerto Destapó la botella Y echó un largo trago A continuación La guardó en un bolsillo El despertador En el otro Y colocó cuidadosamente el traje y la camisa En el antebrazo Permaneció unos segundos a los pies de la cama Observando el cadáver Digo Dijo de pronto Que este hombre tiene los ojos tan abiertos Como si hubiera visto al diablo ¿No probaste a cerrárselos? No Dijo el niño El Pernales vaciló Y finalmente Depositó la ropa sobre una silla Y se acercó al cadáver Mantuvo un instante los dedos Sobre los párpados inmóviles Y cuando los retiró Trinidad descansaba Seguidamente le anudó un pañuelo en la nuca Pasándosele bajo la barbilla Dijo al concluir Mañana cuando bajes a dar el aviso Se lo puedes quitar El senderines se erizó ¿Es que te marchas? Inquirió anhelante ¿Qué hacer? Mi negocio está allá abajo, hijo No lo olvides El niño se despabiló de pronto ¿Qué hora es? El Pernales extrajo el despertador del bolsillo Esto tiene las dos Puede que vaya adelantado Hasta las seis no subirá Conrado de la central Exclamó el niño Es que no puedes aguardar conmigo hasta esa hora ¿Las seis? Hijo, ¿qué piensas entonces que haga de lo mío? El senderines se sentía desolado Recorrió con la mirada toda la pieza Dijo de súbito desbordado Quédate y te daré Te daré Se dirigió al armario Esta corbata Y estos calzoncillos Y este chaleco Y esta pequiza Y... Arrojó todo al suelo El informe a más hijo El miedo Le atenazaba Echó a correr hacia el rincón Y el aparato de radio Exclamó Levantó hacia el Pernales Sus pupilas humedecidas Pernales, si te quedas Te daré también el aparato de radio Repitió triunfalmente El Pernales dio unos pasos ronceros Por la habitación ¿El caso es? Dijo ¿Qué más pierdo yo por hacerte caso? Mas cuando le vio sentado El senderines Le dirigió una sonrisa agradecida Ahora empezaba a marchar bien las cosas Conrado llegaría a las seis Y la luz del sol No se marcharía ya Hasta catorce horas más tarde Se sentó a su vez en un taburete Se acodó en el jergón Y apoyó la barbilla En las palmas de las manos Volvía a ganarle Un enervamiento reconfortante Permaneció unos minutos Mirando al Pernales en silencio El bombón de la central Ascendía pesadamente Del cauce del río Dijo el niño de pronto Pernales ¿Cómo te las arreglas Para escupir por el colmillo? ¿Esa es una cosa Que yo quisiera aprender? El Pernales sacó pausadamente La botella del bolsillo Y bebió Bebió de largo Como si No oyera al niño Como si el niño No existiese Al concluir La cerró con parsimonia Y volvió a guardarla Finalmente dijo Yo aprendí a escupir Por el colmillo Hijo Cuando me di cuenta Que en el mundo Hay mucha mala gente Y que con la mala gente Si te lias a trompazos Te encierran Y si escupes por el colmillo Nadie te dice nada Entonces yo me dije Pernales A que aprender a escupir Por el colmillo Para poder decir a la mala gente Lo que es Sin que nadie te ponga La mano encima Ni te encierren Lo aprendí Y es bien sencillo Hijo La cabecita del niño Empezó a oscilar Por un momento El niño trató De sobreponerse Abrió desmesuradamente Los ojos Y preguntó Como lo haces El pernales abrió Un palmo de boca Y hablaba como si La tuviera llena de pasta La negra uña De su dedo índice Se señalaba a los labios Repitió Es bien sencillo Hijo ¿Cómo vas la lengua? ¿Y en el hueco? ¿Colocas el escupitajo? El senderines No podía Con sus párpados La cotorniza Turría ahora El grillo Hacía un cuarto de hora Que había cesado De cantar Luego no hace Sino presionar Contra los dientes Y El senderines Se dejaba arrullar La conciencia de compañía Había serenado Sus nervios Y bien el hecho De que ahora Su padre Estuviera vestido Sobre la cama Todo lo demás Quedaba muy lejos de él Ni siquiera le preocupaba Lo que pudiera Encontrar mañana Por detrás De los tesos Y el escupitajo Escapa por el conillo ¿Por qué? Aún intentó el niño Imponerse a la descomedida Atracción del sueño Pero terminó por reclinar Suavemente la frente Sobre el jergón Junto a la pierna Del muerto Y quedarse dormido Sus labios Dibujaban la iniciación De una sonrisa Y en su terza mejilla Había aparecido Un hoyuelo diminuto Despertó Pero no a los pocos minutos Como pensaba Porque la luz del nuevo día Se adentraba ya Por la ventana Y las alondras Cantaban en el camino Y el Pernales No estaba allí Sino Conrado Le descubrió Como a través de una niebla Alto y grave A los pies del lecho El niño no tuvo que sonreír De nuevo Sino que aprovechó Esbozada sonrisa del sueño Para recibir a Conrado Buenos días Dijo La luciérnada Ya no brillaba Sobre la mesa de noche Ni el cebollero cantaba Ni cantaba la codorniz Pero El duro Incansable pulso De la central Continuaba latiendo abajo Junto al río Conrado se había abotonado La camisa blanca Hasta arriba Para entrar Donde el muerto El senderine se incorporó Desplazando el taburete Con el pie Al constatar La muda presencia De Trino Pavorosamente blanco Pavorosamente petrificado Comprendió que para él No llegaba ya La nueva luz Y cesó repentinamente De sonreír Dijo Voy a bajar A dar aviso Conrado asintió Se sentó en el taburete Que el niño Acababa de dejar Lo arrimó a la cama Sacó la petaca Y se puso a liar Un cigarrillo Aunque le temblaban Ligeramente las manos No tardes Dijo No tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.